A ver ahora, preparado Lautaro, listo, suba rápido. 4.000 pesos que te los está llevando si nadie te lo saca. A ver qué pasa con Lautaro. Listo el tipo. Preparado Lautaro, más de 40 segundos. Si no, no te lleva nada, ya. Eso Lautaro, eso Lautaro. Con este calor en la espuma, aguantando Lautaro. Vamos. Bambolea, acompaña con las piernas el movimiento y empieza a dificultar la espuma patinosa. Son 40 segundos. La plata se la está llevando Brian. 4.000 pesos. Pero claro, depende de lo que haga Lautaro que se le haga efectivo eso. El que más segundos aguanta también es el de más dinero y es el que se la lleva. Lautaro, venís muy bien, ¿eh? Muy bien. 5 segundos. Tendrías que aguantar para superarlo. Lautaro, Lautaro. 4.400, 4.500. Lautaro, Lautaro. Anó lo que va a ir bien, Lautaro. Y ni siquiera cayó espectacular lo de Lautaro. Lautaro, maestro. Lautaro, te está llevando 4.900 pesos, 5 lucas, prácticamente. ¿Por qué me chocaste, Lautaro? Muy bien, mirá cómo lo hizo. Mirá. A ver. Qué bien, Lautaro. Muy bien, excelente. Qué bien, Lautaro. Qué bien, Lautaro. Y hoy en la puerta del trabajo va a haber una azafata. Muy bien. Como Eva, como Sofía, hoy azafata, quiero que voten también, ¿eh? ¿Qué pasó? Se me huele el vestido. Sí, pero tenés bombachudo. Sí, pero igual no quiero que se vea. ¿Pero tenés shortcito? No. Ah, pero pónganse short abajo. ¿Vos tenés short? No. ¿En serio? Pero porque esto es como con short, pero es un short muy suelto. Bueno. No sé, paren el viento, ¿no?